Mirá, que te quede bien claro, si te vas a vivir con ese tipo no volvés más a esta casa. No entiendo cómo me podés hacer esto, papá. Vos no terminaste la carrera, él es un vago. Pero nos queremos, no tiene nada que ver, él es bueno, es respetuoso, me trata re bien. No creas todo lo que te dicen, hija. ¿A qué se dedica él? ¿Estudia? ¿Labura? Es artista callejero. Ay, pero yo no puedo creer que nos hayamos esforzado tanto por vos para que nos hagas esto. Que les haga esto es mi vida, papá. Yo decido cómo vivirla, ¿no vos? ¡Hey! ¡Hey! ¡Halé de acá! ¡Halé de acá! ¡Mátela! Señor, se lo devolvo. Muchas gracias, flaco. La verdad que me salvaste porque acababa de sacar plata del banco. Pero, ¿por qué te pusiste en riesgo así por mí? No, bueno, es que su hija se preocupa mucho si es usted lo de mal. Ah, sos el novio de mi hija, no te reconocí. Nicolás, un gusto. Sí, pibe, la verdad que me porté mal con vos. Pensé muy mal y... Y nada, me diste una lección. Te invito a almorzar a casa. Me encantaría. No, 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 no.